Muchos nómadas digitales trabajan para tech startups y los tech startups, por definición, son hyper growth. Entonces, mucho de lo que yo veo por experiencia son personas que dicen, ah, ya trabajo en tech, es remote first company, puedo trabajar de donde sea, me voy y se encuentran en un burnout. Porque no pueden ni lo uno ni lo otro, no pueden ni disfrutarse Bali, están allá y están trabajando todo el tiempo porque viven distraídos. Entonces, el nomadismo digital lastimosamente ha sido muy romantizado. Dime si no te parece muy tentativa la idea de estar viajando alrededor del mundo, conocer distintas ciudades, distintas personas y al mismo tiempo estar trabajando, estar haciendo lo que a ti te gusta. Bueno, este concepto se llama nómadas digitales y este episodio es acerca de eso. El punto es, esto si no funciona a todos, si vamos a ser igual de productivos como si estuviésemos en tu casa o estuviésemos en una oficina. Todos los mitos que hay alrededor de esto, que si es para un equipo, que si es para una sola persona, que si es para pareja, los beneficios, las ventajas, las desventajas, las tocamos hoy en este episodio. Mi invitado de hoy es David Gamboa. Él es el fundador de Life Beyond y fíjate tú, una de las cosas que ellos dicen. Life Beyond es una experiencia educativa de trabajo remoto que te ayudarán a ti o a su equipo a desarrollar habilidades para mejorar la productividad, el bienestar y el compromiso. En cualquier lugar de trabajo, independientemente de su ubicación. Para las personas que están llegando acá, bueno, y se pregunta qué es esto de Coffee Power. Coffee Power es un podcast de tecnología, de desarrollo de software, de liderazgo, de cultura, donde cada lunes sacamos un nuevo episodio. Y bueno, estás súper bienvenido a suscribirte a nuestro canal. Mi nombre es Osvaldo Álvarez y esto es Coffee Power. Ya está disponible nuestro curso de liderazgo en equipos de ingeniería de software en Udemy. Un curso para ayudarte en tu misión de ser cada vez un mejor líder en tecnología. El curso ya es bestseller en la plataforma de Udemy y contamos con más de 22 mil estudiantes. Así que aquí en la descripción te dejo un código de descuento. Nos vemos en el curso. Bienvenidos a su podcast Coffee Power. Bueno, y aquí estoy con el señor David. ¿Cómo estás, David? Muy bien, Osvaldo. Muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar acá. Finalmente logramos conectarnos ya que hemos estado saltando por el mundo en las últimas semanas. Pero gracias, de verdad. Muy contento de estar acá y de que tu audiencia esté también ahí conectada. Sí, un placer, un placer, un placer, hermano, un placer. Y mira, te digo, muy esperado el episodio porque yo tengo muchas dudas sobre el tema y muchas curiosidades que sé que muchas de las personas que nos escuchen nos ven también los tienen. Y bueno, aquí David, este es el experto, señores. Este señor sabe sobre el tema de los nómadas digitales, lo vive, tiene una compañía que se encarga de esto. Y bueno, David, cuéntame un poco cuál es tu definición de un nómada digital. Nómada digital, según la definición anterior de lo que, como empezaron los nómadas digitales hace unos 10, 11 años, eran los rebeldes de su época. Nómada digital fue el primero de los primeros que dijo no quiero este mundo corporativo, no me gusta el 9 a 5 y creo que hay otra forma de vivir la vida. Entonces, para mí el nómada digital de naturaleza es un rebelde buscando tener un mejor estilo de vida. Ahora, ¿por qué digital? Porque la tecnología nos permite, mediante el internet, el tech, tener una independencia de locación. Y cuando eso se une a el deseo de muchos seres humanos de viajar, de conocer el mundo, pues entonces sale el nomadismo. Y el nomadismo digital, hoy en día, estamos hoy en noviembre de 2021, el nomadismo digital ha evolucionado mucho, porque estamos en una época de post-pandemia. Hoy en día muchas personas más pueden trabajar remotamente, pueden tener accesos a cargos digitales, lo que llamamos en inglés el knowledge work. Entonces, el nómada digital es una persona que de verdad tiene independencia de locación, básicamente. Ahora, un nómada es el que de verdad va saltando de locación en locación y que de verdad tal vez no tiene un hogar o una base a donde volver. Asimismo, se han abierto muchos arquetipos de nómadas digitales. Ok, ok. Hay varios. Lo que digamos se conoce como los slowmans o slow digital nomads. ¿Qué son ellos? Son personas que saltan, pero de pronto de a dos, tres meses en diferentes locaciones, llegan, se instalan, viven la experiencia y después siguen. Está el típico nómada digital que va con el backpack en la maleta saltando cada fin de semana o cada semana. Hay diferentes tipos de nómadas digitales que persiguen culturas o persiguen de pronto deportes, los que persiguen surfear o simplemente comunidades específicas. Entonces, hoy en día el nómada digital tiene muchos tonos de grises, pero al final del día es una persona que quiere diseñar un estilo de vida que le permita ser flexible, que le permita autonomía y que no se amarre a un lugar. Eso sería mi definición. David, ¿y esto es algo de una persona o puede considerarse un nómada digital, una parejas? O sea, tengo mi novio, tengo mi esposa y quiero aventurarme este estilo de vida. ¿O cómo lo ves? Claro, claro. Y es más, en los últimos 18 meses he visto algunas empresas como, ¿cómo se llaman? Los dating apps enfocados en nómadas digitales. Sí, 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 sí. Hay muchos ahora. Porque es que si te pones a pensar, es muy difícil para un nómada digital tener una pareja que no es location independent. Claro, claro. Perdóname el Spanglish. No, no, adelante. Independiente de locación. Es muy difícil. Entonces, lo ideal es encontrarte a alguien que esté también en tu mismo rollo. Que pueda moverse, que pueda trabajar. Entonces, claro está. Al final del día todo es amor. Y si uno de verdad quiere conectarse y no estar escapando, que después podemos entrar en los peligros del nomadismo digital y en la lastimosa romantización del nomadismo digital. Podemos hablar de eso. Pero si te encuentras una pareja que haces clic y encima tiene esta posibilidad de viajar el mundo y estar independiente de locación, pues bueno, jackpot. Le pegaste a la lotería. Bingo. Completamente. Así es. Ahora, digamos que yo, mira, aquí, aquí en el podcast nos escuchan muchas personas que están en el mundo tech, no en el mundo digital. Y bueno, esta idea de estar viajando por el mundo y al mismo tiempo trabajando, así como lo dije en la intro, es sumamente seductora. Háblame un poco de la productividad. O sea, tú crees que si yo voy a estar viajando de país en país, aumento mi productividad, la mantengo, se reduce? No sé si tengas algún estudio, alguna data sobre esto. La respuesta viene de la mano a lo que acabé de mencionar un poquito. Pues lastimosamente el nomadismo digital es algo muy seductor. Oye, puedo viajar por el mundo y trabajar y conocer gente, conocer personas, ganar dinero mientras lo hago. Pues el ultimate freedom, la libertad última. Pero eso tiene muchos caveats, muchas condiciones. ¿Por qué? Uno, muchas nomadas digitales quieren escapar y yo veo el escapismo como algo intrínsecamente no ideal, porque tú de lo que te escapes, te sigue. No importa si estás en Bali, en una playa o si estás en Nueva York metido en una oficina, tus propios problemas te seguirán. ¿Va? Entonces, así, si no tienes buenos hábitos de trabajo en una oficina en Nueva York o en cualquier ciudad del mundo, y si no los tienes contigo y no te los llevas contigo a Bali o a Tailandia o a Colombia, aquí donde estamos, o a México, donde sea, no vas a ser productivo. El nomad digital tiene que construir disciplina, debe construir unos hábitos de trabajo que te permitan enfocarte. Que así tú estés al lado de una playa de surf, tú puedas tener el control mental suficiente para tú enfocarte en tu trabajo y saber que sí viene el momento de disfrutar, pero así mismo está el momento de trabajar. Muchos nomadas digitales trabajan para tech startups y los tech startups, por definición, son hyper growth. Entonces, mucho de lo que yo veo por experiencia son personas que dicen, ah, ya trabajo en tech, es remote first company, puedo trabajar de donde sea, me voy. Vuelvo a la reunencia Bali, porque es un destino muy, muy apetecido para los nomadas digitales y se encuentran en un burnout porque no pueden ni lo uno ni lo otro. No pueden ni disfrutarse Bali, están allá y están trabajando todo el tiempo porque viven distraídos. Entonces, el nomadismo digital lastimosamente ha sido muy romantizado y debe enfocarse. Así se puede hacer, sí puede ser súper productivo, porque si tú como nomada digital, aparte tienes el skill de self management, de poder manejar y ser un maestro de tu atención, eres súper productivo. Oye, la vida ahí sí se te abre, sí es posible, pero necesitas entrenarlo, necesitas crear hábitos de trabajo. Nosotros en Live Beyond básicamente nos enfocamos en eso, en entrenar personas desde un punto de vista holístico, mediante mindfulness, meditación, optimización del sueño, optimización de la nutrición, el ejercicio, a que puedan ser unos atletas del trabajo. Y ahí sí, si tú quieres trabajar donde sea, lo vas a poder hacer. Entonces, eso por un lado. Por el otro lado, el data, o te puedo decir como por experiencia, se demora uno de tres a cinco días en volverse a adaptar al lugar donde aterriza. Entonces, si uno está saltando de un lugar al otro, traer estos hábitos es bueno, pero siempre te va a costar volverte a ubicar, volver a arrancar. Entonces, es algo a tener en cuenta, como tener ese tiempo de buffer, de si quieres saltar a diferentes locaciones, al menos date unas dos semanas para llegar, instalarte, enfocarte, volver a entrar en la rutina y después arrancar otra vez. Entonces, sí se puede, pero se necesita disciplina. Eso es lo que de pronto muchas personas no han entendido todavía. Claro, claro. Fíjate que tú estás diciendo eso, David, y yo he hablado mucho aquí en el podcast en que nosotros vivimos en una era de la distracción y vivimos en una era de la inmediatez. O sea, quieres algo, lo pides, tienes estas como esta aceptación inmediata a través de las redes sociales y todo lo que generan las redes sociales y el like y el me gusta y el me vio y el sabes. Y eso hace que nosotros a veces perdamos el foco. Yo mismo me he dado cuenta que a veces estoy ocupado y estoy haciendo cosas y de repente mi mano se va a algún lado y abre el teléfono y yo digo que que hago aquí. Sí, entonces justo lo que tú dices a eso sumándole, sabes, la era en la que vivimos cuesta mucho más, no? La disciplina, no? Y qué bueno que ustedes lo trabajan. Así es. O sea, le acabas de pegar a donde era porque nombraste varias cosas. Distracción. Nosotros hablamos mucho acá de cómo manejar la distracción, cómo manejar el enfoque. La distracción para mí, desde un punto de vista muy personal, es el papá de todos los de mother of all evils, de todo lo malo. Por qué? Porque si estás distraído, no estás en el momento, estás en el momento presente. Se te pasa la vida, vives en autopiloto. Por eso es que prácticas de mindfulness como meditación, como otro tipo de prácticas te ayudan a volver al momento y a manejar las distracciones de una mejor forma. Que eso no solamente es bueno en el trabajo, sino en la vida, porque te gozas la vida mucho más. Ahora estamos en esta era de bombardeo digital todo el tiempo. Las compañías más billonarias del mundo en este momento, los tech startups han hecho su dinero minando nuestra atención y han usado muchas diferentes técnicas para crear que creemos hábitos alrededor de esos productos. Uno clarísimo Instagram. No es ya no es solo el like, sino son los views y no son solo los views, sino entonces son los reactions. Entonces cada vez el flash de dopamina es más fuerte que nos hace estar distraídos. Entonces lo que decías de la distracción, nosotros en Libreonda ayudamos a la gente a entrar en algo que se llama flow, estados de flow, que es en lo que sea, en tu trabajo, poder entrenarte para entrar en flow. Eso es estar no distraído en el momento, disfrutando de la tarea, del proceso, que no es una, lo que decías, una instant gratification, una gratificación instantánea, que es el enemigo número uno de la disciplina. Como queremos todo así, no podemos lastimosamente estar en el proceso y disfrutarnos el proceso, porque si no hay una satisfacción inmediata, lo dejamos, lo dejamos atrás. Entonces todos estos temas ahora, por eso es que Libreonda existe de cierta forma, porque el trabajo remoto, cuando empezamos en el 2018, dijimos se viene el trabajo remoto. Te prometo que no tuvimos nada que ver con la pandemia. Simplemente era una apuesta. Simplemente era una apuesta a un cambio generacional, a un cambio generacional. Entonces dijimos se viene, no es if, but when, cuando viene, pero vivimos súper distraídos. Entonces esto más esto hace que la productividad caiga. Entonces empezamos nosotros a hacer como una academia para el futuro del trabajo, para el futuro del trabajo, ayudando a la gente a master themselves, a tener ese skill de self management. Guau, eso lo necesito, lo necesito, lo necesito, pero aquí por ahora está súper interesante lo que dices. Mira, y te pregunto uno en este proceso de si yo soy un o me convierto un nómada digital y estoy viajando en distintas ciudades. Entonces, ¿cómo es la cuestión de la soledad? O sea, puede pasar de que de repente me sientas solo o que la soledad me ataque o crees que es algo similar como si estuviese en un solo lugar? ¿Me preguntas sobre la soledad? Se cortó un poquito. Sí, la soledad. Ok, la soledad. Es difícil y es uno de los obstáculos más grandes, no solamente del nomadismo digital, sino del trabajo remoto. Estoy seguro que ahora muchos de tu audiencia se van a identificar porque vivimos encerrados durante la pandemia. El famoso home office durante muchos meses. Yo conozco muchas personas que dicen odio el trabajo remoto, no me gusta. I can't wait to go back to the office, no puedo esperar a volver a la oficina y les pregunto, pero por qué? Hace cuánto tiempo llevas trabajando remotamente? Y me cuentan y lo que están haciendo es home office, aislados, solos. La soledad nos nos mata como seres humanos. Somos un animal sociable totalmente. Entonces el nomadismo digital es peligroso en ese aspecto porque puede ser muy solitario. Pero ahora la buena noticia es que estamos en un mundo donde ya no hay solamente los rebeldes nómadas digitales, en un mundo que vivía al revés. Ahora, después de la pandemia, el trabajo remoto se ha acelerado. El número de remote companies es impresionante. Justo en este momento estamos aquí en Colombia en una experiencia de live beyond donde tenemos 13 líderes de un tech startup que está creciendo súper rápido. Ellos son remote first. Todo su personal pueden trabajar de donde sea sincrónicamente, que eso es otro tema. Pero bueno, ahora lo bueno, la buena noticia es que ya puedes crear comunidad y lo que hablábamos de los arquetipos de nómadas digitales. Ahorita ya uno se puede dar ese gusto. Ah, quiero escoger a los nómadas digitales surfistas o quiero escoger a los nómadas digitales que les gusta la meditación y el mindfulness o a los que les gusta la fiesta o a los que les gusta simplemente diferentes cosas. Entonces ahora se puede. Ya puedes encontrar comunidades, comunidades como live beyond, comunidades como otras que hay gente que trabaja y lo vive al tiempo. Entonces hoy se puede combatir esa soledad. Sí. Y David, ¿qué otros peligros pueden existir en el momento que yo decida? O sea, porque te lo digo, a mí me parece la idea extremadamente seductora, no? Pero creo que es importante que la gente también entienda y tú pongas las cosas en una balanza y si las pro superan los cons. O sea, me voy para tu compañía live beyond. Ya, ya. O sea, ¿qué otro peligro existe? Con el nomadismo digital en particular o con trabajo remoto en particular? Con el nomadismo digital, nomadismo digital. Bueno, ya hablamos del aislamiento o la soledad. También yo diría que un encontrón con la realidad y volvemos al tema del escapismo. ¿Qué pasa? Muchas personas dicen así. Yo puedo viajar por el mundo y de verdad hacer este estilo de vida. Voy a ser feliz. Voy a encontrar la felicidad y ya todos. O sea, mi vida va a ser increíble. El problema es que pueden encontrarse con una realidad en la cual la causa de la infelicidad no tenía nada que ver con viajar el mundo, con de verdad tener esta independencia de locación. Entonces, muchas veces es un peligro, pero como todo en la vida, un peligro o un obstáculo o una falla es una oportunidad de crecimiento. Simplemente hay que cambiar el chip y el mindset. Entonces hay veces personas que se demandan al agua, saltan al vacío a hacer este estilo de vida de nomadismo digital. Se encuentran con que ok, esta no era la respuesta a mi felicidad y eso hace que de verdad sean, hagan introspección y crezcan como personas. Eso es un común, un con que se puede volver un pro. Uno que yo es yo he vivido también es algo que es fuerte. No es fácil no saber y no tener un hogar. O sea, es difícil el nomadismo cuando estás on the go. Como el aspecto de hogar o el conocimiento de mi casa se pierde. Se pierde. Hay que estar listo, hay que estar listo para para vivir eso. Hay que estar listo para entender que en algún momento vas a estar homesick. Y si no tienes una casa, tu belonging o tu cómo se traduciría? Belonging en español. Perdóname tu apropiación, tu sentido de pertenencia. El sentido de pertenencia se pierde y esto es estudiado por psicología. No sé si conoces el término PC case, third culture kids. Los third culture kids son los hijos de los diplomáticos. Los diplomáticos tenían este nomadismo digital, digamos, por trabajo. Los hijos de ellos, que fueron los primeros, digamos, third culture kids de expatriados, diplomáticos, gente que se movía mucho, no tienen ese sentido de pertenencia. Así nací en este lugar, pero no me siento que soy de ese lugar. Y es más, no me siento que soy de ninguna parte. Ya en la psicología ha avanzado y ya dice, ok, tú eres un third culture kid. No te preocupes. Eres un global citizen. Entonces ahora también hay global citizens. Que también tú entras en pasas por ese shock de no tengo mi casa a entender que tu casa es donde estás. Y como dicen, homers where the heart is, donde está el corazón está la casa. Pero es un obstáculo y es un es un riesgo a encontrarse con eso que puede llegar a pasar cuando uno es súper nómada y está saltando. Claro, y qué tal? O sea, yo yo lo que me imagino y no sé, quizás estoy loco, no? Pero si yo yo, por ejemplo, a mí me encanta viajar y en mi trabajo me disfruto mucho viajar, pero no es algo como un nómada digital que está viajando constantemente. Yo siento que si yo me tengo que enfocar, enfrentar una situación donde cada semana o cada mes me estoy moviendo de sitio en sitio. Esa, esa cuestión que te da un viaje, esa alegría, esa, esas ganas, esa sabes, se pierde, se va a perder un poco. O creería yo que en mi caso sería así. Tú crees que no es así o estoy muy equivocado, estoy muy loco? Mira, yo lo veo así. A mí me gusta muchísimo un quote. Hay un libro que les recomiendo a cualquier persona pensando en nomadismo digital. Se llama Vagabonding, vagabonding como de vagamundos. Sí, como de vagabundeando, de vagabundeando, sí, es de un autor que se llama, se llama Rolf Potts. Y es más, vamos a estar hablando en un panel, en un evento de nomadas digitales el próximo mes. Esto es diciembre del 2021. Y básicamente hay un quote que él dice como before the invention of tourism. Travel was a means of education. ¿Qué quiere decir? Yo veo el viaje o en inglés travel como una forma de educación, de salirte de tu forma, de tu zona de confort, de abrir tu mente, de hacer inmersión en diferentes culturas, hablar con diferentes personas, perderte. Ahí viene la diferencia entre el viajero y el turista, el traveler y el tourist, que creo que lastimosamente nuestra sociedad se construyó alrededor de turismo hoy. Y entonces, ¿dónde están los sitios que tengo que ir? Esto, 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 check, 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 check. Y ahora tengo que volver a trabajar. Ahora el nomadismo digital lo que te permite es tú organizar tu estadía. Yo también estoy de acuerdo contigo. Simplemente ser nomada digital por estar saltando y estar chequeando listas de los países y tantos países, lastimosamente volvemos a lo anterior. Estás on the go todo el tiempo, no estás presente. Pero si vas con la intención de ser un viajero, no solo un turista, es un deleite el viaje. Porque tú puedes llegar, puedes vivir como un local, te puedes convertir en un local. Puedes ver el off the beaten path travel, que es todo lo que no van los turistas. A mí me gusta personalmente mucho viajar así. Claro, hay cosas bonitas de como de turismo, pero cuando estás buscando ese viaje con ese sentido de educación, oye, tu mente se abre. Conoces personas de todo el mundo. Tuvimos una experiencia en Marruecos hace un mes. Estuvimos en Marrakech con el Live Beyond Experience de allá. Y lo que es vivir en la Medina, de salir y ser un, o sea, vivir como un marroquí, como en Marrakech, por una o dos semanas, es inigualable. Porque estás integrando tu vida con tu trabajo. Wow, no, interesantísimo, interesantísimo. Ahora, y esta es más una pregunta técnica, ¿no? Si yo soy un nómada digital y me toca estar viajando en distintas ciudades de distintas partes del mundo, ¿cómo es la cuestión de los taxes? ¿Dónde pago taxes? Súper importante y una pregunta que está en boga ahorita. Porque, claro, antes cuando los nómadas digitales simplemente eran los rebeldes, ellos encontraban sus propios loopholes. Ahora hay muchos países que están no solamente solucionando ese tema de fiscal, sino también de migratorio. Entonces, de pronto, dos preguntas en una. El tema de impuestos y visas. Entonces, antes de la pandemia, países como Estonia ya habían sacado su e-residency. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Simplemente aplicabas y tenías, ya eras ciudadano de Estonia. Podías declarar allá impuestos, tener tu empresa allá y viajar por el mundo. No había problema. Otros países como Chipre también ofrecen diferentes beneficios alrededor de impuestos. Muchos otros compañías están poniendo límites a la hora de sus empleados de ser nomás digitales. Por lo que te digo, el trabajo remoto tiene muchos beneficios, pero también tiene algunos contras. Uno de esos, yo sé que digamos en Estados Unidos les ponen un límite de días para estar afuera de Estados Unidos porque ya dejan de ser residentes fiscales. De Estados Unidos. Entonces, depende. No soy un experto en el tema, pero sí que hay personas literalmente que pueden ayudar con todo el tema de taxes. Cómo pagar menos impuestos. Los países del este de Europa están como muy adelante en esto. Sé que también en temas de visas barbados ahora permite se llaman los digital nomad visas, donde ya simplemente tienes que probar que tienes un trabajo que te entra cierta plata al mes y tienes una visa por X tiempo. Y cada vez más hay países que están poniéndose al día con esto porque se dan cuenta que no es solamente forma de atraer turismo, digámoslo, viajes, sino talento. O sea, viene la gente, gasta en el país. Entonces es un movimiento de economía. Hay muchos problemas que se necesitan resolver y el fiscal yo creo que es uno de ellos y uno de los más grandes, pero seguro que alguien se va a poner la tarea y lo logra. Claro. Y ahorita con todo lo que está pasando, hay gente trabajando en un país, pero viviendo en el otro, vive la mitad del tiempo de un lado y en el otro. Y todo esto se va a tener que resolver con lo que tú dices. No hay muchas compañías que son la que remote first. Entonces, sí. Y me imagino que la cuestión del seguro, el insurance debe ser algo como global. No te compras un seguro global y donde estés te cubre y puedes hacer un claim o algo así. Sí, sí, sí. Y ya hay empresas solucionando ese problema. No tengo afiliación con ninguna de las dos. Entonces no me están pagando por esto. Hay una que se llama Safety Wing, es seguros para digital nomads, remote workers y es muy, muy buena. Hay otra que se llama Insured Nomads, así como lo dice el nombre. Ya existen, son pólizas de seguros globales que te cubren por bastantes diferentes eventos. Entonces ya existe, ya existen esas empresas. Ok, David, ahora me voy a meter en tu compañía. O sea, digamos que me interesa todo lo que me estás diciendo. Te estoy escuchando y evalué los pros, los cons y dije, no, ¿sabes qué? Si quiero, quiero intentar. Mi pregunta es, ¿qué tú me ofreces en tu programa? ¿Qué es lo que tú me ofreces? Y si tienes los costos y si tienes todo, cuéntamelo todo en este momento. Pues gracias primero que todo por abrir el espacio para compartirlo. Bueno, depende, entonces, depende si tú vienes como persona individual o como miembro de un equipo remoto, porque nosotros manejamos las dos formas. Entonces, como corporativo e individual, algo así. Exactamente, como diríamos en marketing, de pronto B2B y B2C. Entonces, el producto es similar, pero asimismo es especializado porque tiene diferentes intenciones. Entonces, Live Beyond, ¿cómo funciona? Te decimos, vamos a hacer una semana en, como te conté, en Marruecos. Entonces, vamos a estar una semana trabajando remotamente en Marruecos y después nos vamos a ir unos días al desierto del Sahara, a explorar el desierto del Sahara. Durante esa semana, ¿qué vas a hacer? Vas a ser parte del programa de Live Beyond. Nosotros nos inventamos una metodología que tiene tres pilares, productividad, bienestar y refinación personal. Básicamente, lo que nosotros queremos servirle a las personas es lo que llamamos productividad holística. Tú vienes a trabajar, pero también a aprender. Aprendes a meditar, aprendes a practicar mindfulness. Como te digo, aprendes a optimizar tu sueño. Tenemos charlas de diferentes temas que te ayudan a ti a volverte este súper digital nomad, digámoslo así, que es muy atractivo para muchos remote first companies. Porque si yo a ti te demuestro que te puedo ejecutar y puedo ser high performer donde sea que esté, es la habilidad más valiosa del siglo XXI. Entonces, si tú vienes como persona, aplicas por nuestra página livebeyond.global, escoges tu destino donde quieras ir. Hemos hecho experiencias en México, Colombia, Islandia, Marruecos, Italia, Chipre, España, Bali. Entonces, tú escoges tu destino y aplicas. Un miembro de nuestro equipo habla contigo, te cuenta el tema. Y si es un feed para ti, estás bienvenido. Entonces, ahí te vas a reunir con un grupo de otros 15 a 20. Llamémoslos nómadas digitales, llamémoslos trabajadores remotos, porque tenemos de todo. No tenemos solo el nómada digital, sino tenemos también el trabajador remoto, que ahorita es trabajador remoto y puede tener más flexibilidad trabajando para un corporativo, digámoslo. Te reúnes y vives una experiencia de otro mundo. Obviamente yo estoy sesgado porque es mi experiencia. Por supuesto, pero está buenísimo. Pero créeme que nosotros somos especialistas en diseño de experiencias y hacemos todo. Le ponemos tanta atención al detalle para que tú te lleves una experiencia de crecimiento personal, de entrenamiento y donde conoces gente que va a estar resonando en todos estos temas que estamos hablando. Creas amistades, creas conexiones, creas esa comunidad. Entonces, eso es para el B2B. Sí, ahora el B2B. Tú eres parte de un equipo remoto y no te has visto, porque no te has visto, trabajas remotamente. Y una parte de lo que nosotros nos enfocamos, somos especialistas también en todo el tema de remote work y future of work. Entonces, tenemos en nuestro programa charlas, talleres, ayudándole a los equipos a cómo ser más efectivos en su trabajo remoto, cómo comunicarse más efectivamente en su trabajo remoto, cómo diseñar su día, qué herramientas digitales usar para poder trabajar más efectivamente. Porque no es fácil. Muchas personas pensaron que ser remote first es simplemente decir mira tu laptop y trabaja de tu casa. Lastimosamente no es así, porque hay un tema de cultura, de cohesión de equipo, de skills. Entonces, para el B2B, con equipos vienen igual durante una o dos semanas y es el mismo tema. Ellos trabajan, trabajan en sus propias cosas y nosotros les diseñamos el programa alrededor. Entonces, esas son las dos formas que podrías unirte a Live Beyond. En términos de precios, estamos alrededor de ponle tú unos 1500 a 2500 dólares por semana. Eso es para el B2C y para el B2B si depende del tamaño del equipo y de la locación y muchas otras cosas. ¿Pero eso es una semana voy y ya? Tú vienes y trabajas, aprendes, haces relaciones, la pasas muy bien, conoces. Para darte un ejemplo, estuvimos en lo que te digo, estuvimos en Marrakech. Nos quedamos una semana en una medina increíble donde todos estábamos despertándonos a meditar, aprender meditación y traemos expertos. Entonces te trajimos una persona que fue monje budista por 20 años. Entonces estás aprendiendo de personas que de verdad sabes, estás adquiriendo el conocimiento de expertos. Empieza tu día de trabajo, trabajas remotamente, todos trabajamos remotamente, aplicando prácticas y técnicas y hábitos que nosotros enseñamos en Live Beyond para que puedas de verdad enfocarte. En las horas del almuerzo tenemos lo que se llaman lunch and learns a veces, compartiendo skills. Todos somos expertos, de verdad, todos somos expertos en algo. Así digan, no, yo sé hacer esto, sé hacer el mejor jugo de naranja del mundo, cosas así. Y todos compartimos, sigues trabajando y al final del día tenemos talleres, workshops, charlas en estos tres pilares que te comenté. Productividad, bienestar y refinación personal. Entonces es una integración de vida y trabajo. Nosotros no creemos en el balance vida y trabajo, creemos en integración vida y trabajo. Y así estás conociendo gente, salimos por las noches a disfrutar de la locación. Los fines de semana hacemos lo que llamamos local experiences en Marruecos. Fue irnos al Sahara tres días en las dunas a vivir allá. Ya es un tema de parar un poquito de trabajar, pero básicamente así se vería. Eso está buenísimo. Eso está buenísimo. Y eso incluye, no incluye los pasajes. O sea, yo cubro con mis pasajes. Exactamente. Pero si incluye el estadía, incluye la comida, todo, no? Dependiendo de donde estemos, hacemos paquetes a veces con comida o no, porque sí que creemos que para quitar la fatiga por decisión de qué vamos a comer hoy, qué vamos a hacer. Eso quita tiempo. Entonces nosotros a veces decimos, mira, si quieres el paquete de comidas, tienes ya toda la logística planeada. Pero también hay algo muy bonito en hacer inmersión en la cultura. Entonces ir, salir, comer en el restaurante local, todo este tipo de cosas. En locaciones como Islandia, donde estás en la mitad de la nada, es difícil salir a algún restaurante local. Entonces ahí incluimos todo. Siempre depende, pero sí que no incluye los pasajes, porque creemos que la gente puede. Hay muchas herramientas hoy en día para tú escoger la mejor opción sin que te tengamos que cobrar una comisión por pasajes. Sí, pero ahora mi pregunta es o no me quedó claro. Yo llego, me quedo esa semana y me devuelvo. O sea, ya, ya, ya como que es por ese o me tengo que mover o después me puedo mover a otro sitio o cómo es la cosa? Tú, tú tienes, nosotros normalmente tenemos diferentes Live Beyond Experiences y ahora en obviamente en un mundo post pandémico estamos teniendo mucha más demanda. Entonces, volviendo al ejemplo de este año, tuvimos una persona que fue a México con nosotros, a Oaxaca y nos siguió a Marruecos. Entonces siguió con nosotros, pero puedes ir al programa y fácilmente tú quedarte ya por la zona. Muchas personas usan Live Beyond para venir a adaptarse, a trabajar y después ya tú sigues tu viaje. Ya, ya, ya lo entiendo. Ya me quedé aquí. Bueno, David, hermano, este mil gracias, mil gracias. Me creo que estoy convencido. Bueno, pues mira, para mí la verdad es un honor y un privilegio poder compartir todo esto contigo y tu audiencia. Estamos de verdad muy contentos con lo que hemos construido desde el 2018. Empezamos antes de la pandemia y bueno, ha sido, como dicen por ahí, un blessing in disguise. Obviamente la pandemia ha sido un tema muy complicado. No hemos, o sea, siguen saliendo variantes. Hay mucho sufrimiento alrededor del mundo, pero igual creemos que es una oportunidad para de verdad redefinir y rediseñar el sector laboral global. Hay mejores formas de trabajar. Nuestra visión y nuestro lema, por decirlo así, es humanizing the workplace, que quiere decir rehumanizar, humanizar el sector laboral, porque nos desconectamos. Nos empezamos a pensar que teníamos que cumplir todos estos hard skills o todas estas habilidades fuertes, pero nos desconectamos de las habilidades blancas. Human skills. Los human skills, exacto. Creatividad, resiliencia, pensamiento. Tenemos un episodio de soft skills acá que se los voy a dejar. Es de este lado que queda. Sí, ahí se los. Ahí está. Ahí está. Y eso es algo demasiado importante. Va debajo de nuestro pilar de self-refinement. Es ayudarle a la persona a que se vuelva el trabajador del futuro. Y el trabajador del futuro de verdad necesita mucho más self-awareness y conocerse uno mismo, autoconocimiento y poder de verdad diseñar un estilo de vida que te permita integrar vida y trabajo de una forma productiva, saludable y significativa. Que te reconecte con ese propósito de vida. Eso es lo que estamos haciendo, trabajando muy fuerte. Y esa es la razón por la cual existimos. La verdad. Qué cool, hermano. Te felicito. De verdad. Me parece que estás haciendo algo espectacular. Y sí, estoy de acuerdo contigo. Estamos en una era de redescubrir cómo va a ser esta nueva manera de trabajar. Que sí, estoy de acuerdo contigo. Algo que dijiste al principio, que trabajar desde casa solo no es. O sea, a mí particularmente me ha costado un montón hallarme yo mismo solo acá en la casa. Sabes, cuando digamos a mí me hace falta mucho el contacto con las personas. Que la cámara y el zoom no te lo dan. O sea, pienso que trabajar remoto es la opción y tener estos beneficios. Pero creo que hay que buscar una manera más inclusiva, más humana de todo esto. Y me parece fenomenal que ustedes ahí lo estén buscando, investigando siempre. Así que te felicito. Muchísimas gracias, de verdad, Aldo, de corazón. Sí, al final del día es reconectarnos los unos con los otros. Usar el trabajo remoto como una forma para mejorar las relaciones humanas. No necesariamente tenemos que ser amigos de nuestros colegas. Sino ahora podemos ser amigos de otras diferentes personas y tener colegas de otras compañías. Si tiene sentido eso, puedes tú armar tu tribu y usar el trabajo remoto de una forma diferente. Entonces, muchas gracias por la oportunidad, por el tiempo, por la invitación. Cuando quieras, estás muy bienvenido a ti y a toda tu audiencia. Muchas gracias. Sí. Acá abajo vamos a dejar la información de Live Beyond y de David también para que ustedes se puedan conectar con Live Beyond. Y bueno, si ya llegaron hasta acá, regálenle así un like enorme a David, que me parece fenomenal todo lo que está haciendo. Y las personas que no conocen qué es Coffee Power. Bueno, Coffee Power es un podcast de tecnología, desarrollo de software y liderazgo. Todos los lunes, nuevo episodio. Y el próximo lunes venimos con cosas también completamente nuevas. David, hermano, muchísimas gracias por el tiempo, por todo lo que nos acabas de decir. Y a ustedes también. Muchísimas gracias por ver o por escuchar este episodio de Coffee Power. Chao, chao. Chao, David. Un placer. Chao, chao. Chao, chao.